Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo un preguntas y respuestas de Kimetsu no Yaiba y la razón es que como ya sabrán este fin de semana no hay manga así es tenemos que esperar una semana más para saber la continuación de la historia de Kimetsu la verdad es que estoy bastante intrigado por lo que va a continuar pero mientras tanto y para ser más corta la espera pues les traigo este preguntas y respuestas les había dejado en la comunidad que me hicieran preguntas al respecto entonces de ahí tomé estas 10 preguntas que responderé el día de hoy como tal no tuve un criterio directo para elegirlas solo elegí preguntas que me gustaron aunque había muchísimas preguntas me gustaría responderlas todas pero pues obviamente no es posible entonces si les gusta esta sección de preguntas y respuestas pues déjenme en los comentarios y si quieren que haga nuevamente uno de estos vídeos pues dejen su like para que me dé cuenta de esto y además pueden dejar algunas preguntas para el siguiente vídeo si es que es bastante apoyado pero bueno ya sin nada más por añadir comencemos de una vez y la pregunta número 1 es de alex snt y nos pregunta si tanjiro no es el descendiente de yorishi como es que tiene sus marcas bueno la verdad es que el misterio de las marcas aún no se ha resuelto al 100% de hecho sabemos que en la era de yorishi pues él fue como el punto detonante de las marcas pero a partir de él varios de sus compañeros cazadores de demonios también obtuvieron marcas de este tipo no tan semejantes a las de yorishi ya que sabemos que las marcas también van directamente relacionadas con el tipo de aliento que maneja cada usuario es por eso que las marcas tienen una simbología diferente ahora tiene mucha razón las marcas tanto de tanjiro como de yorishi son similares partiendo desde este punto la razón de las similitudes que ambos son usuarios o podrían ser usuarios del aliento solar ahora como es que esto fue transmitido ese es un misterio que aún no se resuelve pero debe tener muchísimo que ver con la transmisión de la danza del dios del fuego y de los mismos aretes que yorishi transmitió como dije una de mis oposiciones es que todos los kamado o mínimamente los primogénitos de los kamado han tenido esta marca que de alguna forma yorishi logró transmitir y es por eso que tanto el padre de tanjiro como tanjiro tienen esta cicatriz en la frente lo cual ocultaba esta marca de nacimiento bueno ya tengo un vídeo hablando sobre este tema pero es más o menos lo que yo calculo y si de alguna forma yorishi logró transmitir su marca aún no se resuelve como pero yo creo que se explicará en próximos capítulos ahora vamos con la pregunta número 2 la cual es de luis fernando romero y nos comenta aún estamos en espera de la décimo tercera postura crees que sea tan poderosa que al realizarla el usuario pueda morir en el intento es por eso que tal vez sea una técnica que fue creada para matar al padre de los demonios o sea musan y se sabe poco de ella por el riesgo que conlleva saludos ok hablando desde esta perspectiva es un detalle bastante interesante algo que me llama la atención es que no había pensado en esto pero si también es posible que esa décimo tercera postura haya sido creada después del encuentro o de la pelea de musan contra yorishi es decir después de que yorishi vio las habilidades de musan y que había una manera en la que podría escapar sin que lo pueda detener él desarrolló esta décimo tercera postura como el ataque final y el ataque definitivo para así acabar con musan ahora en cuanto al desgaste o el peligro de realizar esta técnica honestamente creo que lo que comenta es bastante viable ya que sabemos que incluso el mismo tanjiro al usar la danza del dios del fuego en un principio que sufría una enorme carga sobre su cuerpo y si como les mencioné esta décimo tercera postura es la forma definitiva de este aliento yo supongo que sí para que tanjiro la logre realizar va a poner en riesgo su misma vida probablemente realizando lo que alguna vez hizo de colocarse en el límite entre la vida y la muerte así que se me hizo una pregunta bastante genial de parte de luis seguimos con la número 3 la cual es de blow this world la cual nos pregunta cuáles son los cinco alientos más poderosos sin incluir el aliento solar y cuáles fueron los cinco espadachines más poderosos en toda la historia de kimetsu no yaiba a ver esta es una pregunta bastante difícil y un tanto complicada primeramente hablaremos de los alientos los cinco alientos más poderosos yo creo que en primera instancia la respuesta simple sería que los cinco alientos que son descendientes directos del aliento solar vendrían a ser los más poderosos como sería el agua el viento la roca el rayo y la flama claro que también tenemos el aliento lunar que podría incluirse o competir entre estos pero directamente creo que es bastante difícil determinar cuál de estos alientos es más poderoso debido a lo siguiente que estos alientos fueron creados de acuerdo a la capacidad del usuario es decir donde el usuario tiene mayor fortaleza es donde se potenciaban ciertas técnicas y así fue como se varió los diferentes tipos de aliento por lo que en sí yo creo que cualquier aliento recibido por un usuario sumamente poderoso va a potenciar ese aliento hasta su máxima capacidad por lo que se me hace difícil determinar el poder de los alientos en sí sin tomar en cuenta al usuario ahora como les dije si habría si hubiera que determinar yo diría que está entre esos seis los más poderosos y no podría definir cuál es el más bajo probablemente el del agua que dicen que es el más simple y el más básico pero igual su versatilidad y flujo en batalla no me haría subestimar el aliento del agua entonces yo pondría esos seis como los alientos más poderosos sabemos que de ahí se deslindan otros alientos que como les dije de acuerdo al usuario de acuerdo al usuario que los crea también son realmente poderosos pero bueno de un inicio podría decir que esos seis ahora en cuanto a los cinco espadachines más poderosos de la historia en kimetsu no ya iba pues esto también es bastante complicado ahora como sabemos ha habido bastantes generaciones de cazadores de demonios hablando de las primeras generaciones yo creo que la generación de yorishi podría llamarse la generación más poderosa y antes de que se alteren por algo les diré por qué esto es debido a que yorishi les enseñó los primeros pasos de los alientos ellos desarrollaron por primera vez el aliento y digamos que este aliento fue el primero y el más poderoso porque conforme pasa el tiempo digamos que va cambiando se van olvidando algunas cosas ahora también estos usuarios fueron capaces de obtener marcas y por lo que se nos comenta aumentaron su poder y tuvieron la oportunidad de pelear mucho tiempo con estas marcas a diferencia de los usuarios de esta época que tan pronto obtuvieron las marcas pues ya tenían que pelear en su batalla final es decir no han tenido tiempo de usar las marcas y perfeccionar su combate junto con ellas sino que sobre la marcha han tenido que pelear es por eso que yo creo que los cazadores de la época de yorishi fueron muchísimo más poderosos que en la época actual ahora si hablamos pues de la época actual sabemos obviamente que jimejima en su generación es el pilar más poderoso pero en la generación anterior fue el pilar del rayo higoro kuwa jima entonces yo supongo que cada generación determina al pilar más poderoso un detalle que nos podría hacer recalcar es que ambos pilares son procedientes de lo que comenté antes de los seis alientos originales o de los seis alientos que se crearon uno es el rayo y el otro de la roca esto podría darnos un indicio de cuáles podrían haber sido los pilares más poderosos pero también les comento que hay un gran espacio de historia de kimetsu no ya iba en la cual no sabemos nada al respecto y la historia es bastante difusa pero si yo creo que los primeros usuarios hayan tenido la oportunidad de entrenar con sus marcas o pelear más tiempo con sus marcas a pesar de que si murieron a los 25 años hace que ellos hayan desarrollado un mayor poder o al menos hasta donde yo logro comprenderlo bueno pasamos con la pregunta número 4 la cual es de hinadi mai a ver son tres preguntas aquí muy bien dice cómo conocieron kimetsu no ya iba honestamente lo conocimos a partir del anime no les voy a mentir con vimos el anime el primer capítulo me encantó la forma en que tanjiro estaba dispuesto a sacrificar su vida con tal de ganar esa pelea y ver que fue un capítulo pues no de tanta acción digamos pero la animación me atrapó desde ese momento y además habíamos visto que iba a ser transmitido en cine en japón o sea los primeros cinco episodios es por lo que dijimos wow este anime viene con todo entonces poco a poco nos fue atrapando hasta que pues si llegué al punto en que me decidí dije tengo que leer el manga tengo que saber qué es lo que sucede y pues así fue como me leí prácticamente todo el manga y después del arco del distrito rojo kimetsu no ya iba me ha encantado la verdad y bueno la pregunta número 2 es por qué te convertiste en youtuber no sé o sea bueno es algo interesante yo creo que tanto mi hermana como yo teníamos esa curiosidad de ser youtuber ya sé ya saben veíamos a mucha gente hacerlo entonces dijimos creo que debe ser bastante divertido para todos aquellos que sean youtubers primero que nada tienen que hacerlo porque les guste a pesar de que muchos digan que es una tontería o hacerlo por dinero es bastante tonto en cierto punto porque es muy difícil llegar a ganar dinero en youtube de al principio o sea al principio lo tienes que hacer porque te gusta lo tienes que tomar como un hobby porque nosotros tardamos muchísimo tiempo para que nos llegaran a monetizar el canal y aparte bueno si hablas de anime hay riesgos de copyright y etcétera entonces si es bastante complicado pero simplemente lo hacíamos porque nos gustaba porque teníamos curiosidad de hacer vídeos además cuando la gente te dice que les gusta tu vídeo que los ama por ejemplo cuando ustedes me dicen que les encanta mi narración o mi voz eso realmente me gusta muchísimo y me anima a seguir trayendo vídeos entonces yo creo que si esa curiosidad es lo que empezó primero y después entrar al mundo de youtube y como les dije tener seguidores gente que te apoya creo que es la mejor parte de youtube ahora la número 3 cuál es la página en la que les los mangas de kimetsu no ya iba a ver primero el spam de siempre existe una página llamada manga plus que es la página oficial les recomiendo que siempre vayan a verlo ahí porque es gratis o sea nos están dando la oportunidad de leer gratis el manga y de manera oficial entonces para apoyarlo yo creo que deben ir ahí primeramente pero ahí creo que sólo están los primeros tres capítulos y los últimos tres capítulos entonces como que no puedes leer todos hay una página de facebook que se llama la quinta hoja de la cual yo comparto sus mangas ellos hacen la traducción y yo los voy compartiendo en mi página de facebook pero pues si quieren leerlo en otro tipo de páginas no es muy difícil o sea sólo deben de buscar kimetsu no ya iba manga sube español y les aparece pero bueno creo que yo lo leí en una que se llama leo manga he escuchado por ahí que otra se llama en manga algo así la verdad es que debe haber muchísimas si gustan en los comentarios pueden dejar las páginas donde lo han leído para que también los demás se informen pero siempre me preguntan esto entonces pero bueno quería responderlo en esta ocasión y seguimos con la siguiente pregunta que es de kakaroto ese guerrero saiyajin de clase baja pero bueno vamos a ver dice tanjiro se convertirá en demonio y podrá usar la décimo tercera técnica o podría ser que él y nesuko mueran luchando contra musan y le ganen y tanjiro puede que muera matando a musan usando el aliento de llorisha su máximo esplendor saben porque elegí esta pregunta porque creo que este tipo menciona muerte en cada una de ellas pero bueno vamos a ir viendo una por una ahora la idea de que tanjiro se convierta en demonio yo ya la descarte hace algún tiempo porque si después de que me leí nuevamente el arco del tren infinito me di cuenta que si es cierto o sea sería muy contradictorio en la historia que tanjiro necesitará convertirse en un demonio para derrotar a musan siendo que la idea original de rengoku y lo que significó su muerte nos dice la belleza que es el ser humano y que tiene un principio y un final y es lo que lo hace realmente poderoso entonces yo creo que tanjiro para que la historia tenga mucho sentido debe derrotar a musan con las mismas técnicas humanas probablemente usando las mismas técnicas del mismo yorishi otro aspecto que se ha comentado en ese punto es lo que nos demostraron con la primera luna superior que a pesar de convertirse en demonio fue derrotada y fue superada por humanos a pesar de todos los sacrificios de hizo por sacrificar su propia humanidad no llegó a tener el poder absoluto y fue derrotada entonces creo que estos son puntos claves en la historia por los cual nos indican que tanjiro no se convertirá en demonio y si se convierte en demonio no es así como le va a ganar a musan ahora después vienen pues obviamente los tipos de muertes que puede haber vamos a ver qué es lo que sucede con nezuko yo tenía la teoría de que podría convertirse en una luna superior muchos dicen que ya puede transformarse en humana vamos a ver hacia qué lado se va la balanza como tal podrían ser ambos porque porque a pesar de que si tomó la medicina para transformarse en humano vimos que a musan aún no le ha afectado entonces no sabemos cuánto tiempo tarde nezuko en actuar así es lo que tenemos que ver al respecto en cuanto tanjiro respecto a esta pregunta y la anterior la verdad es que me gustó muchísimo la propuesta de que tenga que llegar al límite entre la vida y la muerte para desarrollar esta técnica que en teoría sería la técnica definitiva del aliento solar con la cual puede acabar con musan directamente o probablemente fue creada para la destrucción de musan yo creo que es un aspecto que me encantaría ver en la historia bueno para ese trágico final que nos podrían mostrar bueno seguimos con la pregunta número 6 la cual es de ignacio morlivo que nos dice crees que nezuko se volverá humana conservando su habilidad de sangre seguirá siendo demonio o quizás una combinación yo creo que sí o sí nezuko va a tener que regresar a ser humana en algún punto porque creo que ese es el propósito principal de la historia de kimetsu no ya iba es la meta de nuestro protagonista entonces sí o sí debe lograrlo ahora que al transformarse en humana pierde todas sus habilidades también es algo que no me gusta y si me gustaría que de alguna forma nezuko lograra conservar parte de su fuerza o parte de sus poderes creo que sería bastante genial ya que me gustaría ver de alguna forma a nezuko ayudar en la batalla contra musan entonces me gustaría que fueran una mezcla entre ambos o que se convierta en humana pero que conserve algún tipo de habilidad o que posiblemente después pueda dominar la danza del dios del fuego no sé alguna de esas cosas pero no me gustaría que nezuko simplemente regrese a ser una humana normal después de todo lo que ha pasado bueno seguimos con la siguiente pregunta que es de omaru mora la cual nos dice crees que finalice el manga después de que le ganen a musan tienes alguna teoría de algún próximo arco con un nuevo villano y un salto temporal de la serie a ver aquí haremos un spam porque ya tengo un vídeo hablando a profundidad de este tema debe estar en el canal que dice futuros arcos y kimetsu no ya iba algo así y ahora como les dije va a ser clave que pase cuando derroten a musan si cuando derrotan a musan nos revelan toda la historia del doctor y delirio de la araña azul yo creo que ya no va a haber más kimetsu creo que es el único argumento el cual le daría forma a un nuevo arco ver que de dónde viene el doctor de dónde vino la medicina que transformó a musan la teoría de los demonios originales me encanta porque sabemos que musan es un demonio artificial entonces que existan demonios originales me encantaría muchísimo pero creo que si si resuelven la duda del doctor y delirio de la araña azul cuando mustan sea derrotado yo creo que ya va a ser el punto final de kimetsu no ya iba entonces es interesante ver qué es lo que sucede si me gustaría que continuara o no pues no lo sé o sea si continúa con un buen argumento yo estaría encantado la verdad pero si continúan sólo con el propósito de alargar la historia probablemente se venga muy abajo kimetsu y arruinen lo que se ha logrado hasta el momento entonces creo que es un tema bastante de cuidado y si la autora tiene un buen tema para continuar estaré encantado seguirle leyendo y si decide terminarlo porque así se planeó desde el principio pues también se respetará la decisión y espero que kimetsu se convierta en uno de los más grandes en la historia del shonen al menos eso es lo que espero muy bien seguimos con la pregunta número 8 la cual es de ale que nos pregunta qué pasó con la espada que encontró tanjiro en el muñeco de pruebas que usaban capaz lo sepan yo no sé si responde sería joya amigo muy bien pues entonces va a ser joya amigo esta pregunta la elegí porque hay varios que me la habían hecho entonces no habían sabido qué es lo que ocurrió con esa espada que estaba en el muñeco muy parecido a yorishi o el muñeco de entrenamiento y actualmente la tiene tanjiro tanjiro es el que está usando esa espada muchos decían que no era cierto porque la agarradera no sé cómo se llame la verdad la agarradera de la espada es diferente y sí porque esta agarradera es la de rengoku o sea tanjiro heredó la agarradera de rengoku pero la espada en sí fue la que estaba dentro del muñeco y bueno esa es la que tiene tanjiro actualmente que yo creo que también va a ser clave para esa técnica final que se nos mostrará pero bueno ya iremos viendo lo que sucede conforme avancen los capítulos pero si esa espada la tiene tanjiro actualmente continuamos con la pregunta número 9 de tito hm y nos dice quién le enseñó a pelear a nezuko y después nezuko conocerá también la danza del dios del fuego a ver la pregunta número 1 es quién le enseñó a pelear a nezuko pues nadie la verdad es que nezuko no sabe pelear si te das cuenta en el estilo de pelea de nezuko son simples patadas o golpes en realidad ella tiene un poder abrumador pero realmente no sabe pelear o no tiene un estilo de pelea más bien como dije ella sólo aprovecha su fuerza y su velocidad para pelear pero no es que tenga algún entrenamiento sobre un estilo de pelea por ejemplo no la vemos con la postura de akaza que tenga algún tipo de artes marciales ella sólo patea o golpea de alguna forma pero aleatoriamente no tiene un estilo de pelea como tal y ahora si nezuko también conoce la danza del dios del fuego ese es un tema bastante interesante se supone en teoría que sólo fue enseñada a tanjiro pero nezuko también tuvo que conocer los movimientos de la danza del dios del fuego ya que su padre lo hacía año con año entonces ella tuvo que haberla visto en muchas ocasiones y es muy posible que nezuko la recuerde no sé si ella podría llegar a ser usuaria del aliento solar con entrenamiento obviamente de cazador de demonios pero pues sería algo muy interesante de ver y es posible que si recuerde los movimientos que hacía su padre como tal tal vez a ella no se le enseñaron directamente pero es posible que si los conozca y bueno pasamos con la pregunta número 10 y es una pregunta completamente difícil que incluso ni me gustaría responder pero bueno aquí vamos y es de rogio das la cual nos dice con cuál te quedarías y cuál es el más poderoso el dios inosuke o murata sagot y esta es una pregunta que honestamente no voy a responder porque podría colapsar el mismo youtube o la existencia de kimetsu no ya iba entonces no sé no no tengo ni la menor idea de qué pasaría yo creo que en el primer impacto del golpe entre estos dos explotaría el mundo es por eso que no creo que sea posible determinarlo para hacerlo más fácil voy a dejar una encuesta aquí porque o sea yo simplemente no puedo no me siento digno de determinar el poder de estas dos deidades entonces voy a dejar una encuesta en el vídeo a ver si se animan yo les recomendaría que lo dejen en 50 50 a ver si es posible pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede se los voy a dejar en la encuesta del vídeo y con esta pregunta terminamos y bueno estas fueron las preguntas de kimetsu no ya iba la verdad es que me aparecieron bastante interesantes como dije había muchísimas más preguntas que me gustaría responder en algún futuro entonces igual dejen en los comentarios si les gustó esta sección si creen que vale la pena seguir tal vez con un número 2 bueno dependiendo del apoyo que se le dé pues ya iré viendo si les traigo más y bueno de cualquier forma pueden dejar más preguntas aquí y no se pone una meta de 2000 likes sería mucho no lo sé a ver 2000 likes si llegamos a 2000 likes en este vídeo que tal vez si es mucho pedir podríamos continuarlo pero bueno apoyen lo más que puedan este vídeo si es que quieren seguir viendo la sección y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por su apoyo ya la próxima semana si regresa kimetsu gracias por eso y bueno espero que les haya gustado mucho dejen su like y suscríbanse si no lo están y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós dejen su like y suscríbanse si no lo están dejen su like y suscríbanse si no lo están